buenos días un día maravilloso para estar en todos los hogares muy pendiente de la palabra de dios para recibir muchas bendiciones que nos permite acercarnos a él y tener una experiencia viva una experiencia de conocimiento una experiencia de la palabra de cristo una experiencia única en este día tan maravilloso por eso todos bienvenidos a este espacio que nos permite acercarnos a dios y tener un momento con él a solas un momento de encuentro y de muchas bendiciones soy el padre mal mandoño les deseo un feliz fin de semana o un feliz un feliz mes hoy vamos a hablar de la oración más poderosa para romper cualquier maleficio hablamos de la oración más poderosa para romper cualquier clase de maleficios pero antes saludamos a maris cecilia márquez bendiciones a david ortiz muchas bendiciones elisabeth maría borja garcía bendiciones a james paola bendiciones a hernando bendiciones para pamplona sonia cruz muchas bendiciones ricardo pacheco bendiciones 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 a betty majan res bendiciones a joani bendiciones a viviana rodríguez bendiciones se va caballero bendiciones carlos viveros muchas bendiciones a que alis cáceres bendiciones jose velázquez muchas bendiciones alexis y katia y en el carmen de bolívar muchas bendiciones mientras se van conectando rápidamente muchas bendiciones para todos viviana bolaño bendiciones paola andrea ardila saldaña bendiciones buenos días buenos días también para yolanda toloza para ricardo pacheco para sonia cruz buenos días para paola andrea guan díaz muchas bendiciones desde bogotá que elis cáceres bendiciones por su hogar desde panamá bendiciones carmen polo luis alfredo bendiciones ledy vidal bendiciones villalobos para juan palencia siempre un fiel oyente aquí en el canal de youtube dijas criss bendiciones ana sanaida bendiciones james paola bendiciones el negrito pérez bendiciones para todos ustedes charon muchas bendiciones para santa marta bendiciones edwin chaparro que lindo como todos nos estamos hoy conectando porque es una oración de mucho poder habíamos hablado de las rogativas que la celebramos el 20 el 14 de septiembre y muy importante para nosotros hermanos vamos a ponernos muy cómodos porque sigue algo bonito la oración más poderosa para romper maleficios estén pendiente porque hoy va a ser la solución a todos nuestros problemas es una oración bellísima desde españa también bendiciones para ellos desde barranquilla ricardo oliva isabel que lindo que nos escriben padre bendiciones cristina bendiciones buenos días el hiberto sierra bendiciones mientras todos se van comunicando que lindo desde turbaco milena castillo bendiciones desde turbaco yo les pregunto en este momento olga de león lady castro bendiciones desde antioquia desde la unión antioquia julia chico desde acona recibió muchas bendiciones el día jueves morelita tache bendiciones loraine bendiciones desde bucaramanga arjona bolívar luís alberto para claudio puche bendiciones desde bogotá yasmín morelita también otra vez sigue en comunicación con nosotros para las familias armantes amira rosa desde medellín también mucha sintonía valencia angulo bendiciones olga de león bendiciones bueno qué lindo hoy amanecer y darles a todos ustedes un gran abrazo y muy buenas buenos días para otros países buenas tardes pero hoy estamos felices porque es un hogar maravilloso que hoy la vida nos va a cambiar para bien qué bueno de pronto que allí la coloquen la oración porque es oración más poderosa para romper maleficios la que vamos a hacer en este mismo momento van a escribir sus necesidades y todo se va a romper ataques ataques que le hagan el maligno brujería hechicería pobreza enfermedad preocupaciones angustia duda falta de fe eso va a pasar hoy todo lo vamos a colocar en manos de nuestro señor jesucristo y nadie tiene por qué estar preocupado o triste cuando uno se levanta de la mano de nuestro señor jesucristo todo nos sale muy bien cuando uno le coloca todo en manos de nuestro señor jesucristo no importa si tienen poca fe hoy la vamos a adquirir todo nos va a cambiar si tenemos y estamos mal de salud porque esa angustia estamos en manos del mejor médico que es nuestro señor jesucristo entonces la pregunta mía es para ustedes en este chat para que se comuniquen sandy en medellín bendiciones ya están preparados porque porque lo que sigue a continuación es una oración que no vamos a interrumpir porque va a llegar muchas oraciones maravillosas y es la oración más poderosa que existe en el mundo para romper maleficios tienen un minuto exactamente para que llamen ahora a un familiar que esté en españa que esté en argentina que esté en chile donde ellos encuentren que me sintonicen enseguida martina zúñiga para protección estén pendientes en este momento porque esta oración al hacerla va a romper todas las dificultades que nosotros tenemos y enseguida hermanos es un momento maravilloso donde cristo nos va a bendecir entonces la pregunta mía es están preparados porque vamos a comenzar en este mismo momento desde cartago juliet andrea bendiciones están felices porque ya vamos a comenzar llamen amplifiquen la señal reproduzcan la señal envíen hoy a cualquier parte del mundo para que todos queden sanados todas las dificultades se van a solucionar dios manda a los ángeles a los arcángeles y hoy va a ser un día maravilloso y la oración la podemos colocar todos los días durante este año porque es la oración más poderosa del mundo para romper maleficio desde méxico monterrey dilfa bosquera bendiciones vamos a comenzar y vamos a grabar todos los nombres para poner la oración para la misa del día de mañana domingo comenzamos desde galapa muchas bendiciones jefferson ortiz bendiciones nombre del padre nombre del hijo y nombre del espíritu santo amén vamos en un momento de silencio a tener los ojitos cerrados a que su cuerpo esté en total paz y en total calma no se van a preocupar por nada ni por nadie todo está en manos de nuestro señor jesucristo y él ya nos está bendiciendo con esta palabra de unción cierra tus ojitos deje que el señor entre a nuestro corazón y nos dé toda la paz que necesitamos antes de hacer la oración más poderosa del mundo para romper todo maleficio cierra los ojos y dile a tu señor señor hoy quiero estar cerca de ti hoy necesito esta santa bendición dame mucha paz interior saca todo lo que me perturba saca todas las inquietudes saca todas las debilidades saca todas las preocupaciones y entra en mí tu bendición recibo tu bendición recibo tu bendición recibo tu salud 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 recibo la santa prosperidad recibo la santa prosperidad recibo la santa prosperidad y recibo la santa prosperidad y recibo la santa protección y recibo la unión familiar y recibo tu santa luz con estas oraciones tan maravillosas vamos a decir donde nuestro cuerpo está totalmente transformado yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna amén hermanos abrimos los ojos en este momento y comenzamos la oración contra el maleficio la oración más poderosa para romper maleficios y todo lo que esté en tu hogar oculto va a salir todo lo que esté en tu familia oculto va a salir todo lo que esté en tu trabajo oculto va a salir todos los problemas que tenga se van a ir y dios nos va a proteger por eso hoy nos acercamos más a él y recibimos todas las bendiciones comenzamos cierra los ojos para ti la quintero bendiciones voy a extender mis manos donde tengo el poder de la sanación comenzamos oración contra el maleficio kiri eleison dio nuestro señor o soberano de los siglos onipotente y todopoderoso tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad tú que en babilonia transformaste en rocío la llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres niños santos tú que eres doctor y médico de nuestras almas tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti te pedimos y te invocamos haz vana y expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica toda presencia y maquinación satánica toda influencia maligna y todo maleficio del mal o del mal del ojo te lo pido señor que entre en este mismo momento y que nos vaya protegiendo de toda persona maléfica y malvada realice sobre tu siervo cada uno diga su nombre en este mismo momento haz que cambio de la envidia y el maleficio obtengan abundancia de bienes fuerza éxito y caridad tu señor que amas a los hombres extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y visita señor en este momento este hogar manda sobre esta familia el ángel de la paz fuerte y protector del alma y el cuerpo que mantendrás alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada todo envenenamiento y hechicería de personas corruptas y envidiosas de modo que debajo de ti tu suplicante protegido te cante con gratitud el señor es mi salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre no tendré temor del mal porque tú estás conmigo tú eres mi dios mi fuerza mi poderoso señor señor de la paz padre de los siglos futuros si señor dios nuestro ten compasión de nosotros y salva a tu siervo a esta familia de todo daño o amenaza procedente de maleficios y protégenlo poniéndolo por encima de todo mal por la intercesión de lo más que la bendita gloriosa señora la madre de dios y siempre virgen maría de los resplandecientes arcángeles y todos sus santos ángeles para que herrame la gracia y la santa bendición que todos padres queden transformados con esta primera oración para acabar con cualquier maleficio que se presente se va a romper con la presencia de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén esta primera oración hermanos ya comienza señor a derramar la gracia y saludamos a maría desde santo domingo que ya estamos pendiente con la oración de ella hermano cómo se siente en este momento con esa oración fuerte que hicimos cómo siente su cuerpo en este momento porque todas las cadenas van a quedar totalmente hermanos convertidas en bendiciones desde méxico bendiciones sigue la segunda oración contra todos los espíritus malos que están ocultos y contra satanás aquí comenzaremos a sellar nuestro cuerpo de una manera maravillosa donde todo va a salir y se coloca en la cruz de nuestro señor jesucristo donde todo va a salir y las inseguridades se convierte en fortaleza en el nombre de nuestro señor jesucristo entonces hermanos comencemos ahora van a extender la cabeza y yo coloco en las manos oración contra los espíritus y contra satanás estén allí donde ustedes se encuentren en tu casa en tu oficina en tu carro van concentrados o con tus amigos oración contra los espíritus y contra satanás dios de cielo o dios de la tierra o dios de los ángeles o dios de los arcángeles o dios de los patriarcas o dios de los profetas o dios de los apóstoles o dios de los mártires o dios de las vírgenes o dios que tenéis poder para dar vida después de la muerte y descanso tras del trabajo porque no hay ni puede haber ningún dios fuera suplicamos humildemente a la majestad de vuestra gloria que os dignéis librarnos poderosamente y conservarnos libres de todas potestades lazos decepciones perfidia infernales y que nos otorguen la grandeza y el espíritu santo ven espíritu de dios santificanos con estas manos con el don de la sanación y que todos los espíritus del mal se vayan y que llegue la misericordia de nuestro dios para romper todas las cadenas que nos están perjudicando y que en este momento se rompen en nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del espíritu santo amén hacemos la segunda oración de exorcismo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén es la segunda oración más poderosa la oración para romper toda clase de maleficios ya comienza su cuerpo a obrar y recibir múltiples bendiciones mire como nos deja de paz como podemos vivir tranquilos con esta oración que va haciendo efecto todo el santo año entonces hermanos vamos a colocar rápidamente allí un vaso de agua porque va a ser totalmente exorcizado margarita narvá de bendiciones como desde bogotá ya colocan el vaso de agua coloquen allí un vaso con agua y el vaso con agua hermanos lo van a colocar para que sientan la bendición de cristo en todo momento para que encuentren la bendición de cristo totalmente transformados ya estamos preparados porque sigue la tercera oración primero la del padre segunda la del hijo y tercera sigue la del espíritu santo sus hijos van a cambiar de una manera maravillosa su esposo su esposa van a cambiar y se van a unir más porque baja como dice lucy el calor del señor y todas las enfermedades que estén ocultas van a salir del cuerpo todos los dolores van a salir y se irán a la cruz de nuestro señor jesucristo y todos van a cambiar de una forma maravillosa y la prosperidad va a llegar a sus hogares estamos preparados esta tercera oración te va a cambiar la vida definitivamente pueden sentir mucho calor pueden sentir ganas de vomitar o puede sentir mareo pero vamos a comenzar con la tercera oración estamos preparados coloco las manos hago la oración a san miguel de sorcillo san miguel arcángel defiéndenos en esta hora en la hora de la batalla que seas nuestro resguardo en contra de la maldad y de las trampas del demonio para que tú nos dirijas a nosotros nosotros humildemente te rogamos y que puedas tú príncipe de la multitud celestial por el poder de dios arrocar al infierno a satanás y a todos los malos espíritus que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas bendice en este momento tan grande la oración que te estamos dirigiendo o san miguel bendito aumenta la gracia y la santa bondad y que este santo exorcismo comience a orar en las manos en los pies en nuestros órganos van a comenzar a sudar en el nombre de nuestro señor jesucristo nuestro dios y señor fortalecido por la intercesión de la inmaculada virgen maría madre de dios del bendito miguel el arcángel de los benditos apóstoles pedro y pablo y de todos los santos confiadamente nos aprestamos a la tarea de repudiar los ataques y engaño del diablo dios se levanta sus enemigos son desbandados y ellos son expulsados y como la acera se derrite ante el fuego también los malvados perecen ante la presencia de dios contemplar la cruz de nuestro señor jesucristo y que reciba la obra y la santa misericordia del espíritu santo amén recordemos hermanos que cada bendición que se produce es una bendición de nuestro señor jesucristo la imagen se interrumpió por 20 segundos pero ya estamos de nuevo con ustedes por el clima por las nubes porque aquí está lloviendo pero ya está comenzando a salir el sol o sea que esta oración hermanos nos está bendiciendo a todos es muy importante para que dios nos bendiga y nos llene de la honra y de la misericordia sigue la oración para quitar hermanos todo lo malo que tenemos la señal ya está de nuevo con ustedes se ha restaurado inmediatamente sigue esta oración bendita y misericordiosa que nos va a acompañar en este momento con esta voz suave y delicada que nos manda jesús una voz que nos permite hoy soltar todos los nudos turbaco nubia lombana entonces sigue esta oración hermanos todos los nudos se van a caer y lo colocamos en la cruz y hoy por fin vamos a quedar totalmente libre de cualquier atadura son oraciones poderosas que hoy estamos haciendo comienzo desde armenia tatiana montoya bendiciones desde armenia tatiana bendiciones ya ir día bendiciones comienzo la oración coloco mis manos él ha conquistado el león de la tribu de juda el retoño de david permite que tu misericordia señor descienda sobre nosotros en este momento en proporción a nuestra esperanza fe en ti con mis manos donde me ha dado el don de la sanación toque en todos los hogares a los enfermos y necesitados los expulsamos de nosotros quienes quieran que sean espíritus sucios todos los poderes satánicos todos los invasores infernales todas las legiones malvadas asambleas y sectas en el nombre y por el poder de nuestro señor jesucristo que sean estirpados y sacados de la iglesia de dios y de las almas hechas a la imagen y semejanza de dios y redimidas por la preciosa sangre del divino cordero astuta serpiente astuta serpiente no te atreverán más a engañar a la raza humana ni a los hijos de dios atormentar a los elegidos de dios y cernirlos como si fuera trigo el dios más santo te ordena el dios más poderoso te ordena el dios que lo hace todo perfecto te ordena dios el padre te ordena dios el hijo te ordena dios palabra de dios encarnada te ordena en quien está con nosotros en cada momento nos bendice y aumenta la gracia y la santa bendición señor mío tú que has construido tu iglesia sobre una roca firme derrama la grandeza y el espíritu santo la gracia de la cruz te ordena como también lo hace la santa bendición de dios para aumentar la gracia y la santa bendición que nos permite caminar por el sendero de cristo y que todos quedemos exorcizados liberados y curados en esta santa mañana tome en esta santa tarde tome en esta santa noche y bendiga los tres días las tres noches o las tres mañanas o las tres tardes que significa tres días consecutivos escuchando esta santa oración en cada momento para que va aquí en la presencia del espíritu santo y le decimos al señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y librarnos de todo mal amén hermanos cojan el vaso de agua y se lo toman en este mismo momento durante nueve días consecutivos que el agua quede bendecido en nombre del padre nombre del hijo y nombre del espíritu santo amén se lo pueden tomar en este momento y quedarán totalmente bendecidos todo el día van a sudar mañana tenemos una misa muy linda para los niños los jóvenes los adultos de exorcismo liberación y sanación el día de mañana con la santa custodia del milagroso de los brazos caídos que nadie se puede perder y hermanos en cristo levántate y anda ese libro de exorcismo y liberación y liberación o las nueve misas del milagroso que tenemos para ustedes tan importante o el bendicional de la semana que dios los bendiga a todos hoy estaré orando por todos ustedes bendecidos por dios cada uno si quiere ganar indulgencias mande este mensaje a cinco personas que lo necesiten o cinco familias ya sean colombia o en el exterior y dios los va a bendecir grandemente y los espero para que estén conmigo en cada momento dios los bendice en nombre del padre que da la vida del hijo que lo recibe y del espíritu santo que lo transforma amén en cristo jesús desde españa bendiciones beti mancarrés que tengan un bendito día amén en cristo